Con ustedes El que incomoda a los mandilones y las malas mujeres Mejor conocido como el maestro Aquí está el sensei Él es El Doggy ¡Doggy! 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 Muy bien, a ver señores, vamos con mi clase Feliz lunes para todos A los que me escuchan en el podcast Un día después, pues feliz martes para ustedes Sánganos, escúchenme en la radio Pero no importa donde sea Lo importante es que llegue el mensaje Y puedan compartirlo también, brovis Oigan, yo siempre les he hablado de que Obviamente hay que enamorarlos inteligentemente Aunque muchos psicólogos Entre otros profesionales Dicen que ya que una vez que te enamoras Es como un goodbye mother... No sé, como ya te privas de todo Y puede ser Pero también yo creo que hay gente que se enamora Y si uno enamorado Puedes permitir muchas cosas O llegar O hacer cosas que ni siquiera Pensabas que ibas a hacer La canción lo dice, ¿no? El amor nos vuelve mensos Entre más amor, más celos Y entre más celo, más llanto El amor puede convertirse En realidad en algo negativo Si no lo sabes manejar Como puede ser el alcohol Como puede ser un adicto a los videojuegos O a la droga Es la misma sensación en el cerebro Causa que un niño llegue de la escuela Y prenda su PC O prenda su Playstation Que un brody llegue y vea a su novia Es la misma sensación Es como un brody que se mete cocaína Que vaya con un güey que le vende La misma sensación El llegar y metérsela Es la misma No es que lo haya hecho Está ahí Se puede estudiar, señores No es nada de que tengas que estar En una universidad Para saber cómo funciona nuestro cerebro Y si no lo hacen Obviamente es porque Les interesa más Videos de TikTok Donde una mujer baila O donde una señora Está haciendo de comer Eso es lo que a la raza le gusta Está bien Nada más Quiero decirles que ahí está a la mano Todo esto ¿Por qué digo esto? El amor Nos puede llevar a hacer cosas tontas Como por ejemplo Una señora Empezó a hacer Una casa en un terreno Que era de su suegro Cuando tú le digas a esa señora Al inicio Si vamos hacia atrás A ver ¿Puedo hacer efecto de regreso? A ver Voy a intentarlo aquí Nos regresamos 20 años Ella dice que hace 20 años Ella dice que hace 20 años Estaba muy enamorada Si hubiera llegado el dog Y le hubiera dicho Señora Está usted muy enamorada Y está haciendo una casa En el terreno Que es de su suegro No es de ustedes Ni de usted Ni de su hijo Es de su suegro Yo le recomendaría Que usted No haga una casa aquí La señora me diría Tú que te metes Estúpido Déjanos vivir en paz Estoy enamoradísimo De mi esposo Mi esposo me ama Somos una pareja Ejemplar Y además vamos a hacer Una casa aquí Porque lo que nos va a unir Es la familia Cerca de los suegros Este es el terreno Y aquí vamos a empezar A hacer nuestra casita Y ustedes estarían de acuerdo Y me dirían Doggy No te metas en lo que No te importa Yo estoy de acuerdo Con la señora Esta señora Está haciendo su bonita vida Que sería la mayoría de gente Como que escucha Genio Lucas Muchos que me oyen aquí Y van sobre el amor Y lo bonito Y guau guau ¿Qué pasó? Pues nos vamos Veinte años después Escuchen esto ¿Él ganó? Ah, se podría decir que sí ¿Y usted? El terreno ganó Porque es su terreno ¿Y cuánto tiempo Le tomó demolerlo? En dos horas Así tal como está Porque yo le iba a dejar Todo abajo ¿Por qué paró? Porque vino la policía ¿Qué gasten ellos Que inviertan pues, no? Porque a mí me ha costado ¿No se arrepiente? Yo no me arrepiento Y conjuntamente Mis hijos también Muy bien Esta señora Demolió la casa Porque dijo Ya me va a sacar de aquí Ella A ella la dejó el esposo ¿Se acuerdan que veinte años atrás Me había dicho que Todo era bonito Todo era amor Y que no sé qué? Perfecto Yo no estoy en contra de eso Mi pregunta es ¿Por qué haces una casa ahí? Porque te cegó el amor Entonces Hagamos cosas Y veamos un amor inteligente O sea Estoy enamorado Pero ¿Qué pudiera pasar? Y aquí cuando les digo eso Y aquí cuando les digo eso Dicen No, es que tú estás atrayendo Que va a pasar algo malo Ah, ¿sí? O sea Que la gente que compra un terreno En el panteón O la gente que tiene un seguro de vida Está ¿Qué? Ellos están buscando ya La muerte ¿Qué rollo? No Es gente preparada Pero obviamente nuestra cultura Nos ha dicho que nos podemos reír De la muerte Pero no hablemos De la muerte Concentrate a comprar un terreno Es una hipocresía Que no haya ni por dónde Brody La verdad Somos hipócritas Por naturaleza Aquí sí cuadra Ay, el mexicano se ríe De la De la No sé qué De la tragedia Y no sé Oye señor Vengo a venderle un terreno En el panteón No, no ¿Cómo crees? Nosotros No, no es eso Ni hábleme Entonces Mi punto aquí es Una señora Que le está invirtiendo A un lugar Donde no es de ella El terreno Muy mal La cegó el amor El Brody La traicionó Y se fue con otra mujer Como ella lo dice Creo que por aquí Mis hijos Así como yo Nos sentimos mal ¿No? Pero por otro lado Mis hijos no quieren saber nada Por eso yo le pido ¿No? Este A mis hijos Yo hablé con él Con mis padres También hablamos Y ya Lloramos en su momento Y como me dice Mi hijo mayor Pues no, ya mamá Se mató todo de raíz Con esa familia Y listo Muy bien La mujer Dice que No solo Se divorció ella Del hombre Sino también A sus hijos Ya los divorció De la familia Todo se mató de raíz ¿Ok? ¿Ya vieron? O sea Se mató todo de raíz Cuando mi hijo Mi hijo Este es el señor El dueño del terreno Y suegro de Doña Pelos Cuando mi hijo Mi hijo Ricardo Se compromete con la señora Que me ha hecho esta destrucción terrorista Yo de buena fue Te lo di Y en eso Han estado viviendo Y mi hijo Como trabaja Cada que hacía utilidad Lo levantaba Y lo levantaba Por eso Han levantado El segundo piso Y a la azotea El primer piso Lo hice yo O sea ¿Ya lo vieron? Claro Este bro Dice Pues no tenía nada Yo les presté mi terreno Ahora ella ya no es esposa De mi hijo Que obviamente No sé cómo vivan Y yo Si yo sería Diría Pero no lo hago por ella Sino por niñitos ¿No? Cositas así Pero no sé cómo está el terreno Ni cuánto valga Ni si ella Andaba mal con ellos El punto aquí es De que si todo Se hubiera hecho legal No llegaríamos a este punto ¿No? La casa la hemos construido Los dos Conjuntamente Con el papá De mis hijos Porque soy esposa Actualmente soy esposa De él Hasta que él decidió Irse de la casa Decidió construir Otra familia Todo lo que yo Nunca me he metido Entonces yo me he quedado En mi casa Con mis hijos Muy bien Y yo sé que muchos De ustedes Tienen un terrenito Allá en Guanajuato En Chihuahua Y les han Ah aquí construye Hijo Ni aunque sea tu padre Y tu madre No lo aceptes Dime Mira papá ¿De dónde a dónde es mío? Aquí hijo Ahí construí Vamos a Allá Con el gobierno Vamos a medir Y póngame las escrituras Si no No Ok Muy importante Pero recuerden Están haciendo cosas En el nombre del amor Y el amor no es nada más Que puede ser enamoramiento O un sentimiento Que puede cambiar Que está mal No Creo que debemos aceptar Que somos humanos Y podemos dejar de sentir De repente Como un día Podemos sentir de repente Entonces Siempre hay blanco y negro Yin yang Porque nada más es Ay si se siente Al amor a primera vista Uy hasta lo dice Ay yo si creo en el amor A primera vista Pero no creen Que los pueden dejar De un día para otro Porque eso no creen Porque andan con un positivismo Bien Tóxico Es positivismo tóxico Entonces tengamos en mente Lo que pudiera pasar Suerte para todos En su relación No vengo a ser El Grange del amor De verdad Vívanlo Pero inteligentemente Soy El Maestro Doggy Clases gratuitas A esta hora Más tarde Tengo otra clase Para los que me escuchan En México Esta es la clase Que van a tener Pero si van al podcast Que se llama El Maestro Doggy Van a tener las que ustedes quieran Y los voy a llenar De clases Y es la larga Así que escúchenla Y para ustedes Que me escuchan Aquí en Estados Unidos Al ratito vengo Podemos hablar De este tema Nuevamente Ya más detallado Sé que el Garbanzo Tiene muchas preguntas Vamos a regresar Con más de este bonito show Felicidades Brothers Les salió muy bien En la cascarita Más chafa Gracias Bueno Ya regresamos Muy bien Buenas tardes Muchachos Estoy recibiendo Estoy recibiendo Mensajes de gente Muy enojada Por lo que dije Del Canelo Brothers Todos deberíamos De seguir El camino Del Canelo Es un excelente Profesional Un brody joven Que ha conseguido Tanto Y no solo Para él Para los suyos Su familia Gran persona Pero Hay cosas Que no cuadran Y no van a ser A la fuerza Y por eso Se enojaron Ustedes piensan Diferente No me importa Pero así como Se ponen de bravos Así como Se ponen de enojados Conmigo Así como Quieren escribir Mi pregunta es Cuando una mujer Los anda haciendo Güeyes Y los hacen Como quieren A ustedes Así se ponen O ahí se agachan La cabecita Les digo No maestro No Bravo maestro Bravo 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 maestro Oye maestro A los perros Se les meten Las uñitas Así Se les meten Las uñas Cuando se Bajan la colita Y las orejas Les caen Si 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 Lo que pasa Que uno Donde puede ir A darle duro Ahí Pero De hecho El otra vez Comentaba algo Del canelo Y me escuchó Y dijo Que quien era ese Wey Y ya le dijeron Que quien era ese Wey Me empezó a escuchar Y dijo Que le gustaba Lo que vio así Verdad Le dije Ya ves Y hay otros Que no Así como A muchos no les gusta Lo que Tu boxeo Punto El canelo Estas rodeado De gente que te quiere Y te ama Y enfócate Brody No piense Nosotros Los que vemos Otras cosas Pero la raza Tiene que saberlo Y Lo importante aquí Para que es este segmento Es para que ustedes Levanten las antenas Y busquen Una buena mujer Y una buena relación No un buen boxeador Uy 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 Maestro Que bárbaro Maestro Que bárbaro Bravo 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 Puedes repetir Lo que dije Garbanzo Este Toda la gente Que estaba Pues ahí Como dijéramos Pues ahí No Donde están Que en lugar De estar Buscando cosas Que el canelo Hace Que mejor Busquen una nueva pareja Que les va a tener Chido Eso fue lo que dijo A ver Repítalo Que pongamos una pausa Que al final de cuentas Este segmento Es para Que tengan Una buena relación Busquen una buena pareja Y no necesariamente Es para que anden Buscando un buen boxeador Lo que dije Lo que dije Maestro Por eso te maltrata El ranchero Chido Ahora Ahora entiendo Que te maltrata Ese brody Oigan Pues ya está ahí Lo de la cascarita Más chafa En el canal de YouTube De Erasmo y la Chocolata Vayan Véanlo Es gratis Es divertido Y pues Gracias a toda la raza Que forma parte De estas locuras Vamos con esto Muchachos Temprano Hablaba yo En mi clase Cordita Es como que La introducción La bienvenida A esta plática Y fue un tema interesante Ahora lo voy a desarrollar más Decía yo Que hay que enamorarse Y hay que enamorarse Inteligentemente Una mujer Se casa Con un brody Y ellos Empiezan a hacer Una casa En el terreno Del suegro El terreno Del suegro El brody La dejó a ella Entonces el brody Ya tiene otra casa Se fue de ahí Entonces el suegro Dice Pues esta casa Era para mi hijo Y ya no vive contigo Entonces Fuera de mi terreno Y ella dice Pues si es su terreno Pero es mi Aquí con mi trabajo Levanté esta casa Y dijo él No Tienes que irte Este es mi terreno Entonces Él en corte O en No sé si en Perú Haya corte Como aquí Pero En los juzgados Logra Gana el señor Dice Pues él es el terreno Del no hay una Y dice ya ok Pues ganó Ya me voy Pero antes de irme Voy a tumbar la casa Empezó Empezó a tumbar paredes Y a darle con todo Con los marros Martillos Todo Des Mantelaron la casa Dijeron Nos vamos Pero dejamos huella Y decía yo Que al inicio de eso Es porque Ella nunca pensó Con la cabeza Sino con el corazón Y si ustedes Siguen haciendo cosas Con el corazón Lamentablemente Se van a meter En problemas Porque si esta mujer Hubiera pensado Con el esposo Oye te quiero Te amo Porque ella pensaba Que iba a ser para siempre Toda la vida Y ni modo Que el papá Iba a sacar al hijo Entonces ella Fríamente dijo No mi amor Pues vamos a echarle ganas Aquí la casa Y de repente La mandó a volar Y yo quiero que piensen Todos ustedes Especialmente mujeres Porque ustedes Las mujeres Son más obsesivas Ustedes las mujeres Son más peligrosas Cuando se obsesionan Con un hombre Ustedes las mujeres Son más como Digo Ya entramos en el El mes de Halloween En Estados Unidos Que es el mes de octubre Si Entonces ustedes Vienen siendo casi Casarse con una mujer Es como jugarle a la ouija Que pasa Oye metro Ey no 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 Tranquilo Es que es peligroso Porque va a ser peligroso Si es la verdad Pero hay buenas mujeres Y hay mujeres que Las ouijas Las ouijas Es más nunca he jugado La verdad no creo en nada de eso Pero A ver El asunto aquí es Que si tú tienes Un esposo O una esposa De verdad Brody No les digo Para que la traigan Pero ahí En todo su cerebro Porque en el cerebro Tú puedes poner Cosas del jale De entretenimiento Noticias Tienen eso Pero que tengan Que tengan en una parte De ustedes Que puede cambiar Aquí cambió Se quedó sin marido Sin casa Y sin terreno ¿Y qué pasó? Lo ideal era Mi amor Si vamos a hacer Una casa aquí Dile a tu papá Que nos dé las escrituras Si no No Pero no Bien enamorada Pensó que era para toda la vida Les voy a poner ahorita Unos audios Y el garbanzo Metió en una pregunta Sobre eso Así que Regreso Señores ¡Bravo! ¡Dale! Erasmo y la Chocolata Síguenos en Instagram Instagram Arroba Erasmo y la Chocolata Recuerda Arroba Erasmo y la Chocolata En Instagram La Cuenta Verificada Bueno ya estoy De regreso ¡Bravo! ¡Bravo! Voy a poner los audios Rápido Y el garbanzo Tiene una pregunta Una mujer Demolió su casa Porque la hizo En el terreno Que era de su suegro Y el esposo de ella La mandó a volar Y ya tiene otra familia Entonces el suegro Le dijo Pues ya no estás conmigo Vete Y ella Pero es mi casa Sí Pero es mi terreno Entonces al final Ella dice Pues me voy Pero la casa la tumbo Entonces la tumbó Y por eso es noticia Y por eso le decía yo Este es un buen Un buen momento Para agarrarlo Y dárselos como ejemplo A ustedes Esto decía ella Mis hijos Así como yo Nos sentimos mal ¿No? Pero por otro lado Mis hijos no quieren saber nada Por eso yo le pido ¿No? Este A mis hijos Yo hablé con él Con mis padres También hablamos Y ya Lloramos en su momento Y como me dice Mi hijo mayor Pues no Ya mamá Se mató todo de raíz Con esa familia Y listo Vean al punto O sea ya está Nada que ver con los suegros A los hijos Ya les quitó Los abuelos Todo Por No sé las cosas bien Cuando mi hijo Mi hijo Ricardo Se compromete con la señora Que me ha hecho esta destrucción terrorista Yo de buena fue Te lo di Y en eso han estado viviendo Y mi hijo Como trabaja Cada que hacía utilidad Lo levantaba Y lo levantaba Por eso ha levantado El segundo piso Y a la azotea El primer piso Lo hice yo Muy bien Dice el señor Yo hice el primer piso O sea ni siquiera agradecer Que vivieron tanto tiempo gratis Dejó el otro piso Además recuerden Las mujeres no están para hacer algo Y dártelo Ellas están para recibir Escuchen más La casa la hemos construido los dos Conjuntamente con el papá de mis hijos Porque soy esposa Actualmente soy esposa de él Hasta que él decidió irse de la casa Decidió construir otra familia Todo lo que yo nunca me he metido Entonces yo me he quedado en mi casa Con mis hijos Oye y también Otra vez les vuelvo a decir Piensen inteligente Cuando se enamoren Vean esto Ese güey Estaba soltero Y no pudo tener un terreno Y una casa Pero Ahora que ya está casado Con esta mujer y con hijos Ahora si pudo tener otra casa Y otro terreno Y ahora si la tenía Lo cual quiere decir Que si Era un dicho muy viejo Que la casada casa quiere ¿Verdad? Entonces ¿Ustedes mujeres No les da también Poquita cabeza Andar casándose con güeyes Que no tienen Un terrenito Una casita O poder rentar Su propio departamento ¿Tantas ganas tienen De abrir las piernas Como esposa o qué? La verdad ¿Por qué se juntan Con un brody? Y eso lo digo Para yo empujar A los hombres A que tienen que estar Preparados para casarse Por lo menos Poder rentar un departamento O un garage O un estudio O lo que sea No tener Ni siquiera Viviendo metido Con tu papá O los suegros ¿Qué mujeres Ustedes no tienen Cabeza? Después Es que ya que Se les caiga El enamoramiento Van a decir Que el brody No sirve para nada No Desde ahorita Nada más que Andan de calenturía Entonces ¿Cómo un hombre No va a poder tener eso? No vivimos allá Donde viene Chichis de perra De gana Hasta esos brody Yo creo tienen Un lugar ahí Donde levantan La casa de cartón Sí, sí, sí De veras De veras No se han puesto A pensar ¿Cómo te vas a juntar Con un brody Que no tienen Nada? Yo entiendo Brody Que andan ahí A la carrera Y que Suegro un mes Pues está bien ¿No? Pero ahí viven ¿Cómo es posible Y luego de ser Una quejando Y ustedes brody También se van a casar Por lo menos Tantita vergüenza Es como ir a un restaurante Y no trae lana ¿Para qué vas? ¿No? Sí Nosotros estamos El hombre está diseñado Para dar Ofrecer Y el punto aquí es Que hay que hacerlo Con alguien Que valga la pena Carmanzo ¿Qué me querías preguntar brody? Maestro Es que aquí hay un tema Muy importante Que creo que A usted tal vez Se le pasan las cosas También Es usted muy bueno En todo lo que hace Pero hay detalles Que se le pasan Por ejemplo Usted dice Esta señora tenía El terreno Que le dio el suegro Cuando se casan Y todo era bonito ¿No? Como hay suegrito Lo amo Y le va a hacer su comida Y todo eso Pero usted quiere que De buenas a primeras Cuando hay Este tipo de cosas A la mano de la mujer Que se ponga como brava Que le diga Oye Si hace nuestro terreno Suegro Denos las escrituras Eso puede ser contraproducente Porque en realidad Yo no digo que bueno Es para primeras Por lo menos Oye Oiga Vamos a empezar A construir más Nos gustaría Que nos diera Escrituras O nos venda aquí No podemos seguir construyendo ¿Qué tal si pasa algo? Sentido común Para mí Bueno sí Pero es que tal vez Tal vez la gente Que les está dando algo De corazón Van a decir No les están dando nada No les están dando Cuando les den las escrituras Les están dando No pero es que A ver maestro Nuestra cultura No funciona así No vengas con No No vengas con esas estupideces Garbanzo Perdón A ver Se acabó el tema En nuestra cultura Así lo hacemos Ya No pero ¿Usted viaja? ¿Usted viaja? Mira Le pregunto ¿Usted viaja? No 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 está bien Entonces Entonces Deme la razón Va a ocasionar un problema Es la verdad Va a ocasionar un problema Muy bien La cultura no nos permite Hay dos opciones Que tiene el día de hoy Radioescuchas Alumnos Y nuevos estudiantes Mi versión Y la versión del garbanzo Pero como la raza Es tan holgazana Vale con la del garbanzo Porque es nuestra cultura Claro Si me lo dan ¿Por qué no? ¿Verdad? A ver Si usted me da un carro Y me dice Toma este carro Te tengo que dar los papeles del carro Te lo regalo Te tengo que dar los papeles Por si chocas Si tienes un problema Tu aseguranza Tiene que ser a tu nombre Y si no me los da Yo vengo y le digo Oye pues dame ya Para empezar Nunca te voy a dar un carro Pero si yo te lo diera Si yo te lo diera Sería con todos los papeles Vámonos Bueno Se acabó el teléfono Y lo he hecho ¿Y qué ha pasado? A ti no te he regalado carro Pero lo he hecho Pero la choco sí Y te voy a decir otra cosa Mi padre me dijo Ahí está Para que hagas lo que tú quieras Le dije No A mí denme las escrituras del terreno Por mi jefa Ahí está Para que construyase Y es mi padre Y le dio las escrituras Pues no Entonces no Ahí tuvo que haber un problema Por el papá No 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 hay problema Su jefe le debe haber dicho ¿Qué clase dijo Ise? Es como un cuervo ¿Qué clase dijo Ise? Que no quiere construirme una casa En mi terreno Nah Mi padre Pero no soy güey No 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 Sí señores Ahí nos vemos Hip hip Doggy Hip 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 Muy bien señores Buenas tardes Esperemos que estén teniendo Un buen inicio de semana Y que Ustedes tengan Para que ¿Saben qué vi? Les quiero compartir esto No sé si ustedes ya la vieron aquí Alguien de aquí Creo que me dijo Vela Maestro Doggy La historia de Este Brody de Michoacán Que es Oye lo bueno que el Erasno No anda fregando ahora con eso Este Brody de Michoacán El astronauta Este El astronauta José Hernández ¿No? Ya la viste tú No no la he visto yo Alguien me la Bueno ¿Tú la viste? No todavía no Bueno Me puse a verla Y la verdad Si me sacó Eh Unas lágrimas ahí Ah lloró Si 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 Estaba de chilletas Oye la vi acompañado solo Sea honesto La vi solo Solo Y es una película Maestro Ana llorando Películas Llorando solo Eres llorón Eres llorón Eh maestro Que le sigas a la porra Tú Consigas una Bompi ahí Algo para que Una Bompi Para que Para ver la película Que ha chido Netflix Acorrocado Solo y llorando solo Pero que tiene que ver eso Solo Divorciado No no Que tiene que ver Triste Amargado Todo lo Todo el sinónimo que existe Alrededor de eso ¿Quién va a llorar? Porque veo un astronauta Ay lloró Un astronauta Un astronauta Un astronauta Deja llorón Esto me lo imaginé Como un sketch ¿No? Así de Ja 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 Y de repente Tres doritos después Viendo la película Ustedes dos Acompañados con la misma Cobija Los dos Así llorando Los dos Dos doritos después Garbanzo y diablito Así A ver Pero yo ¿Quién llora En una película De astronautas? Ok pues aquí voy ¿Por qué lloro? A ver O sea El enfoque no son Mis lágrimas Brodies El enfoque es que De que Es que me da risa Creen que Que el maestro Dogi no tiene sentimientos Alguien tiene sentimientos Soy yo Que ahora Dedicado mi vida Abrí los ojos De personas Para que quiero Que sean felices Como lo soy yo Entonces Yo tengo sentimientos Me preocupo por los demás ¿Entienden? Gracias Entonces Llorando con un astronauta Demuestra esto que acaba de decir Tengo bonitos sentimientos Por eso lloré por un astronauta Muy bien Muchachos Vean la película Y el padre de José Hernández Según la película Le da Le da Cinco puntos Y Y muchos de nosotros Estamos viviendo Al ahí se va ¿No? Porque Diría Garbanzo Es que es nuestra cultura Es que es nuestra Y no es cierto Fíjate Los señores de antes Por ejemplo Tenían Sus metas Pero no era como Ahorita Que son La gente es bien mamona En las redes Van a hacer algo Y las metas Y que no sé qué rollo En realidad La gente las tenía antes Pero no andaba ahí ¿No? No andaba en la plática Mira que esto La mayoría de raza Su sueño era Era obviamente casarse Pero Tenían su casa Antes la gente No vivía de arrimada Bro Casita Muy Pero ¿No? Todos con su canto Entonces No tenían carro Pero tenían su caballito O tenían Pues transporte público Pero La vivienda No era así Como que otro rollo Es más Hemos visto vecindades Pero cada quien En su Cuadrito ahí Pero ahorita Se levanta la mujer Y luego el cuñado Y luego la otra señora En la misma cocina La verdad No sé cómo le hace Entonces Está muy fregón Porque este bro Y su papá Le dice Cinco cosas Que debe de hacer Para llegar A donde tiene que llegar Y cómo le puedes Dar sentido A la vida Lo digo Porque Es lunes Todos como Ah lunes Que hueva No más Pues es que no hay un Por qué levantarse O un por qué Nada más que por comer Y otros porque No los ven de flojos Pero si por ellos fuera Ahí se quedaban Entonces nada más les digo Véanla Les puedo dar un tip Ni me pagaron Para promocionarla Pero el de hecho Que yo ya la haya mencionado Pum Se va a disparar Todo el mundo Por lo menos Unos dos millones De gentes La van a ver Y es muy interesante Como alguien De no tener Pues No quiero decir nada Porque cuando tienes Tu familia es mucho Pero no tenía Económicamente No estaban bien ¿No? Entonces Este bro Y cómo Logró hacerlo Y algo Que ustedes Pueden hacer Es que este bro Es que no sé Si se la ¿Cómo se dice Cuando quemas una película? O sea Que la adelantas Das lo que pasó Spoiler Si no quiero ser Spoiler Mejor Pero si a usted le encanta Hacer esas cosas Ya suéltela Ya ve Déjese Es que la historia Resulta que también es blando Ahora para lo que usted es Bueno Obviamente la historia Todos la sabemos de él Es un brody de Michoacán Que trabaja en el Phil Y que el brody Este Conoce a su mujer Y que el brody Logra Yo no sabía Detalladamente Cómo lo había hecho Hemos hablado con él aquí Y decía yo Cómo no Sabíamos estos datos O por lo menos yo no De cómo Este brody Pues logró Logró eso Porque Cuando me dicen astronauta Yo me imagino un brody Que Tiene alguna Profesión Que él era Creo que Ingeniero Electrónico Algo así Pero este Pero hay cosas más Para poder ser astronauta Y te hablo Desde el físico Piloto De piloto Aviador Muchas cosas Entonces Yo lo que digo Es cómo hay gente Que puede hacer No solo una cosa Sino tantas Tantas Y aparte Este brody Estaba casado Cinco hijos ¿Entiendes? O sea que A pesar de todo esto Tuvo una mujer Que lo apoyó En su sueño Ha sido otra mujer Le dice Nah Este no se la pasa Aquí en la casa Vámonos Vámonos hijos El nama le importa Y esta mujer Lo apoyó Brody Este wey Dejaba la casa Y por eso Les digo a ustedes Pueden lograr Muchas cosas Pero traten De hacerlas Antes de ser una familia Porque va a ser Una casa imposible O Obviamente Muy difícil Y ahorita Lo único que tienen Ustedes Que es el tiempo Ese vale oro Pero ¿Saben por qué Mucha gente no Entiende la palabra De que el tiempo Vale oro? Porque no hace nada Es como le vas a decir A alguien Como nosotros Estamos aquí Muchas horas adentro ¿A poco no? Si tuvieron más tiempo Por ejemplo Para ir por tu hija A la escuela Para ir a jugar Con tu hijo A tirar patadas Al jardín Para de repente Ir a Ir de shopping Con tu vieja De repente Imagínate que llegaras Con unas rosas Ahorita ahí Blanca Saliendo de la escuela Y llegues Y que llegues Y que digas Este güey ¿Qué hizo? O sea Hay tiempo que Pero tienes cosas 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 Que hacer Y Yo nada más digo Mi punto aquí es Yo sé que Si tiene que ver Con relaciones Porque hay que tratar De hacer lo más que podamos Cuando están jóvenes Que no tengan compromisos O sea Ya se divorciaron Bro Y si es el momento Para aprovechar Y hacer muchas cosas O se separaron O algo Hay bro Y que termina Con una vieja A la semana Ya hallaron otra Eso fue Porque el garbanzo Les ha dicho aquí Que si no tienes Eres un güey solo Solitario Amargado Es que usted no cree En el amor O sea El amor si puede llegar Yo digo que no Usted lo está diciendo El amor puede llegar Una semana después Ni he mencionado La palabra amor ahorita No pero yo se lo estoy diciendo Para que Digo que se le van Ciertos detalles Que usted cree Que se le van Ciertos detalles Que pueden suceder A ti se te van Otras cosas Y no andamos aquí Para andar Ya va a sacar Su chiste Homofóbico Cuando le doy un buen Un buen Ah ya me va a cortar Se acabó el tiempo Señores Que lamentables Cargamos una opinión Que tengas Maestro yo lo que quiero Uy I don't know Deep heap Donnie That's a Back